Hola Youtubers, con vosotros de nuevo Tony Herrera. Hoy grabo este vídeo porque, como ya he puesto en el título, tengo que deciros que no es bueno el publicar vídeos todos los días si tú quieres tener más suscriptores. Y la explicación es muy sencilla. Yo lo he comprobado en estos 5 meses o durante estos 150 vídeos que he ido publicando todos los días. Como sabéis, he dejado mi reto de publicar un vídeo durante todo el año precisamente por lo que os estoy explicando. Resulta que, efectivamente, mis vídeos, como contienen valor, como ayudan a las personas, en este caso en concreto, empecé tocando un tema, pero me volqué hacia la demanda que había en la comunidad que era el tema de YouTube. Hay muchísima gente interesada y está buscando en YouTube cómo crecer en YouTube, cómo hacer que sus vídeos se vean más. Pues me centré en este tema. Y, efectivamente, mis vídeos se ven. Y se ven mucho. Lo comprobaréis después cuando veáis el balance de estos 150 vídeos. Pero esto tiene una pega. Yo he estado publicando un vídeo todos los días. Lo que quiere decir que la persona que ve uno de mis vídeos ya sabe que publico vídeo a diario. Por lo tanto, si publico un vídeo cada día, al día siguiente, esa persona va a poder ver otro vídeo mío. Como consecuencia, pues no necesita suscribirse. Por eso quiero darle las gracias de todo corazón a todas aquellas personas que, aún sabiendo que cada día voy a publicar un vídeo o he estado publicando un vídeo, se han suscrito al canal. Y gracias por el apoyo que he recibido y que sigo recibiendo, por supuesto. Lo más gracioso es que, ahora que ya he dejado de publicar un vídeo diario, resulta que sigo teniendo suscriptores, incluso más, que cuando publicaba el vídeo diario. O sea que, por eso, mi consejo es, por lo menos, si sois un canal pequeño, que no publiquéis un vídeo diario. Eso sí, tomar una norma de decir voy a publicar un vídeo a la semana, dos vídeos a la semana, un vídeo al mes y ser totalmente constante siempre en eso. Ese es el truco. Además, por supuesto, que los vídeos contengan valor, que resuelvan problemas de las personas, que todos estamos buscando el saber cómo se hace lo que sea o el saber el por qué esto es así. Pues eso, aprovechar. Y ahora que ya sabéis el motivo por el que he dejado de publicar un vídeo diario, repito, esto no quiere decir que abandonen el canal, todo lo contrario, voy a seguir publicando vídeos, como mínimo, uno a la semana. Vamos a ver los resultados y vamos a analizar vosotros conmigo qué resultados he obtenido durante estos 150 vídeos que se han publicado. De esa forma vais a entender lo que os acabo de decir. Vamos a mi ordenador y veamos esos resultados. Ya estoy en mi ordenador y estoy en mis vídeos para comprobar exactamente el día que empecé con el primer vídeo, el día 1. Fue el día 24 de enero. Y el último día que he publicado vídeos, que ha sido el vídeo número 150, que como podéis ver aquí, fue el día 8 de julio. Así que ahora me voy a Analytics y aquí en el calendario, como podéis comprobar, he puesto empezar el 24 de enero, que es cuando se publicó el primer vídeo, y finalizar el 8 de julio, el día de publicación del último vídeo. Y aquí tengo las estadísticas. Podéis comprobar que el tiempo de visualización ha sido un total de 173.031 minutos, porque el tiempo se mide en minutos. Fijaros si he tenido visualizaciones. YouTube pide 4.000 horas de visualización de los vídeos. 4.000 horas son 240.000 minutos. En 150 días yo he tenido 173.000 visualizaciones. La duración media de los vídeos en minutos es de 2 minutos con 25 segundos. Ha aumentado y es lógico, normal, a pesar de que mis vídeos, como ya sabéis, no son muy largos. Con lo cual yo me encuentro con este tiempo medio de duración de visualización de mis vídeos satisfecho. Porque es un promedio de entre 4 y 5 minutos. Con lo cual mis vídeos se visualizan entre un 40 a un 60%. Las visualizaciones totales han sido 71.283 visualizaciones. Fijaros como ha ido aumentando en progresión. Lógicamente, como mi canal todavía no monetiza, pues no hay ingresos. Aquí marca bajado. 5.28 dólares. Veamos entonces los me gustas. Los me gustas he tenido 2.369 me gustas en el tiempo total de los 150 vídeos. No me gustas, 152. A mí los me gustas no me preocupan y ya expliqué también en uno de los vídeos el por qué. Porque lo importante es que los vídeos se vean. Tú puedes ver un vídeo y como no es lo que estás buscando, pues no te gusta y lo puedes indicar. Eso no quiere decir que el vídeo sea malo. Comentarios, 1726 comentarios. Hay mucha concordancia entre los comentarios que he recibido y los me gustas. Mis vídeos se han compartido 583 veces y en lista de reproducción hay un total de 569 vídeos. Y ahora viene lo importante, que es que en 150 vídeos he conseguido un total de 179 suscriptores. Si yo cojo la calculadora y divido 579 suscriptores entre los 150 vídeos que he publicado, dividido entre 150 vídeos, me va a dar el promedio de suscriptores diario que he tenido, que ha sido 3,86 suscriptores. Prácticamente 4 suscriptores diarios. Y como habéis visto ya en esta gráfica, se entiende fácilmente lo que os he explicado al principio. Es decir, que los vídeos se ven, ahí está en la prueba, 173.031 minutos, pero la gente no se suscribe. Lo lógico es que hubiera tenido pues unos mil y pico de suscriptores con tantísimo tiempo de visualización de mis vídeos. Pero en general, yo me encuentro muy satisfecho con el resultado que he obtenido durante estos casi 5 meses publicando un vídeo al día. Ahora, repito, no os recomiendo que vosotros lo hagáis porque pasará lo que me ha pasado a mí. Yo he tenido ahí una constancia todos los días publicando un vídeo de valor. Y mucho menos siendo el tema del canal uno tan especializado como es la enseñanza en el tema de YouTube. No me dedico a hacer sketch, ni blog, ni nada de eso. Sino que lo que hago es ayudar a los demás para que su canal crezca y sus vídeos se vean más. Espero que entendáis perfectamente lo que os quiero decir porque os doy este consejo y ahora lo único que me queda es pedirte que si no estás suscrito al canal todavía que lo hagas. Simplemente tienes que pulsar el botón rojo que vas a encontrar en la parte inferior de este vídeo una vez que te hayas suscrito verás que te sale un icono de una campana de color gris justo al lado de donde pone el número de suscriptores. Debes de hacer clic también en esa campana ya que con las nuevas normativas que implantó YouTube si no activas esto que son las notificaciones no vas a recibir un correo electrónico o una notificación en el apartado de notificaciones de tu canal conforme he publicado un vídeo nuevo. También quiero que en los comentarios me respondas a la pregunta de si estás de acuerdo con que no es bueno publicar un vídeo todos los días especialmente cuando se empieza en YouTube. Es decir un youtuber pequeño o mediano. Yo ya he demostrado que por lo menos para mí no es rentable porque son muchas horas las que dedicas y pocos los suscriptores que se reciben. Sí que se tienen muchas visualizaciones pero pocos suscriptores lo cual quiere decir es la ventaja de que esos suscriptores que obtienes son tus seguidores fieles. Nada más por hoy y nos veremos en el próximo vídeo que será otro tutorial más sobre Cantasia. No te lo pierdas. Así que ya sabes no faltes que paso lista. chao por último si este vídeo te fue de utilidad compártelo y dale a me gusta no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios que con gusto la responderé muchas gracias mi nombre es Tony Herrera